Bueno, nos faltan como 5 minutos para el pollo, a ver cómo está el pollo El pollo campero A ver si está más o menos Mmm, yo me como los 2 pollos No sé qué comerán estos ¿Cuánto falta? No, falta como 5 minutos Más o menos mi pollito Ahí está, ahí A ver cómo están sudando Tanzando los pollos como si hubieran estado corriendo una maratón Uy, qué rico, después te explico Después lo buscamos en el plato Pollo Percy